Buena gente como estamos aquí estamos en un nuevo vídeo acerca de figura y bueno en esta ocasión me complace en mostrarles la próxima figura de piece of the meso soy de su línea de tiranosaurides y me refiero al tan esperado proceratosaurus así que comencemos anteriormente en el canal hemos estado repasando toda esta saga de piece of the meso soy de sus tiranosaurides como por ejemplo el tiranosaurus escala 1.18 el vista hieversor el yu tiranus el tiranosaurus juvenil el litronax el gorgosaurus el walong el tiranosaurus de escala 1.35 con la coloración del tiranosaurio de caminando entre dinosaurios de la bbc el dilon el tiranosaurus con la coloración del tiranosaurio de dino riders el albertosaurus el teratofoneus el tarbosaurus el aletrosaurus el suscitiranus y el daspletosaurus todos estos vídeos y la lista de reproducción se los estaré dejando en la descripción para que puedan verlo chequearlo y entender mejor este vídeo así que bueno gente pasemos a ver las imágenes de este proceratosaurus pero antes que todo pasemos a ver qué fue que era el proceratosaurus su nombre significa anterior a ceratosaurus es la única especie conocida del género extinto proceratosaurus proceratosaurus de dinosaurio terópodo celurosauriano llamado proceratosaurus bradley vivió en el cretácico medio hace aproximadamente 160 millones de años en lo que hoy es europa inglaterra pudo llegar a medir alrededor de de 2 a 3 metros de largo una altura aproximada de un metro y un peso aproximado de 100 kilos su descubrimiento fue el año 1926 a partir de un cráneo parcialmente conservado así que bueno gente pasemos a ver las imágenes de este proceratosaurus su coloración estaría inspirada en el pájaro de valimia aquí podemos ver lo que realmente no se parece en nada obviamente aquí podemos ver la imagen del proceratosaurus que tiene una muy buena coloración este pájaro de valimia en realmente tiene otra coloración pero bueno estaría a una escala 118 se ve bastante bien a pesar de tener unos colores bastante pálidos en la parte de abajo se ve muy bien esta figura supieron representar perfectamente el tema de la cresta que tendría este proceratosaurus me gusta bastante la coloración obviamente pudieron haber colocado una coloración mucho mejor probablemente sí pero creo que está bastante acertado no por el hecho que se vea excelente para la figura sino que destaca las otras figuras de esta línea y eso hace ver que esta línea de piece of the mesos hoy de tiranosauride va a ser bastante completa y bastante distinguida de cada una de sus figuras el tema de la base obviamente como vengo diciendo con estas figuras que son un poco más pequeñas las bases son mucho mejores que las otras bases de los dinosaurios que son un poco más grandes aquí podemos ver que tiene una muy buena base se ve bastante bien obviamente tiene unas muy buenas articulaciones esta figura el tema del modelado de las proto plumas se ve bastante bien me gustó muchísimo esta figura de proceratosaurus ustedes se preguntarán han habido figuras de proceratosaurus anteriormente en el mercado bueno la respuesta es obvia por supuesto que sí y tuvimos la figura de colecta aquí podemos verlo que se ve bastante extraño los colores no me gustan para nada obviamente pero también no olvidemos que estamos viendo una figura de colecta obviamente se ve bastante extraño obviamente para su época puede que haya sido una muy buena figura pero en estos últimos tiempos realmente deja muchísimo que desear y esperemos que colecta saque una mejor figura de proceratosaurus que hace bastante falta en el mercado obviamente y tuvimos la figura de proceratosaurus mini de pnso aquí podemos verlo obviamente en el tema del detallado del cuerpo se ve que podría ser aceptable ya que es una figura bastante pequeña obviamente es bastante más difícil hacerle detalles a estos tipos de figuras realmente esta figura de proceratosaurus de pnso no me gusta para nada el tema de la base se ve bastante feo me recuerda muchísimo a los soldaditos que habían anteriormente en tema de juguetes obviamente que tenían esta especie de bases que venían pegadas divididas realmente no me gusta para nada esta figura mini hay muy buenas figuras mini de pnso pero creo que esta no sería una de las buenas obviamente en un próximo vídeo estaremos analizando el kianzosaurus así que bueno gente ustedes qué opinan me lo dejan en los comentarios gracias por suscribirse darle like por pasarse por los directos del espino podcast ustedes qué opinan de esta figura vale la pena qué opinan de la coloración qué opinan de la base pretenden comprársela opinan que las figuras más pequeñas de esta próxima línea de pisos de mesos hoy están sacando la cara realmente por esta línea nos vemos adiós y disfruten las imágenes y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.